¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Él dice que se siente totalmente cómodo, que no tiene ningún problema, que no es autista, que no tiene ninguna enfermedad en la mano, que no tiene parálisis, que no tiene nada y que le parece totalmente increíble y estúpido, según lo que dijo, que la gente le pregunte por las redes sociales por qué pone de esa manera la mano. ¿A usted le pareció lo mismo cuando yo le pregunté? No, 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 pero es una forma muy extraña de cómo coloca la mano, ¿no es así? Bueno, la gente le preguntó y le dijo, ¿vos estás enfermo? Y dijo, no, no estoy enfermo, gente. Así que salió a su programa y dijo el por qué colocado la mano de esa manera y simplemente era porque me siento cómodo, nada más. No soy, dijo, no soy trolo ni droadicto ni estoy enfermo. Así que pueden quedarse tranquilos que la mano de la nata está muy bien, él está muy bien, así que cuando lo vean de esa manera en su programa, poner la mano de esta manera, está más todo que perfecto. Porque él está muy cómodo, él dice que esa es su manera de hablar, es su manera de apoyarte y que bueno, nada, se siente bien. Está, bueno, perfecto, sí, la nata tiene una forma particular. Y la gente tenía, ¿viste? Esa interrogación de decir por qué pone la mano así la nata. Entonces yo dije, hoy le voy a sacar a la gente la interrogación y la intriga de por qué la nata pone de esa manera la mano. ¿Qué le pareció a mí eso? Más o menos. Importantísimo. Marcela Tiner. Marcela Tiner. Marcela Tiner denunció, así como Mirta Legrán, a Andy Kutzenov. No le puedo creer, pobre, no. Kutzenov dice que le copió el formato a Mirta Legrán en el almuerzo, ¿eh? El almuerzo de Mirta Legrán, algo que viene hace añares, que todos conocemos, que todos vemos. Bueno, hoy Andy Kutzenov hace un programa que se llama Podemos Hablar y al parecer, bueno, es muy parecido al formato de Mirta Legrán con la gente sentada comiendo. ¿Qué pasó? Hablaron con la hija de Mirta Legrán, Marcela Tiner, y dijo, a mamá la han tratado de copiar muchas veces, pero a nadie le funcionó. Lo que pasa es que trae suerte. ¿Trae suerte? Porque, a ver, cuéntame usted. Ella dice, ella dice, sí. No, 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 pero no, en este caso están muy enojadas las dos. Dice que no hay forma de que nadie copie a su madre, a Mirta Legrán en este caso, que ella está muy enojada y que, bueno, ya está la denuncia por plagio a Andy Kutzenov. Así que, bueno, vamos a ver qué hace Andy ahora. Bueno, bueno, será cuestión de ver si realmente está plagio o no. Ya te voy a traer la noticia después, para ver qué va a ser Andy Kutzenov con esta denuncia de plagio, porque no puede ser, no puede ser que le copie el formato a Mirta Legrán, a la chiqui Legrán. Perfecto, no, 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 la verdad que es una señora que tiene mucha trayectoria en la televisión y, bueno, no, no pueden pasar. No me podés decir que estas noticias de espectáculo no son interesadas, por favor. Sí, seguro, obviamente, más hay que ponerse al día. La gente lo tiene que saber, la gente lo tiene que saber. ¿Y cómo hay que ponerse al día? ¿Qué trae mañana? Ah, sorpresa, no te puedo decir qué trae mañana. No me puedo adelantar nada. No te puedo adelantar nada. ¿Qué le voy a traer mañana? La segunda, la tercera vez que salimos acá en el noticiero con este nuevo segmento, vamos a dejar que la gente se quede con la intriga. Muy bien, entonces, hasta mañana con Cintia para saber qué pasa en el mundo del espectáculo en nuestro país. El próximo viernes 18 arranca una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Montaña Ushuaiaj y estuvimos dialogando con dos de sus integrantes y productoras al respecto. Vamos a ver qué nos decían. Arranca la decimoprimera edición del Festival de Cine de Montaña Ushuaiaj que se hace todos los años en el mes de agosto acá en Ushuaia. Es un evento educativo y cultural producido y desarrollado íntegramente acá en la provincia y arrancamos esta semana que viene a partir del lunes 14 de agosto con el programa educativo llamado La Montaña me importa que está destinado a las escuelas de nuestra ciudad. Lo que propone es unas sesiones, unas funciones de cine acompañados con algunos espectáculos en vivo, como es el músico-cantautor local Martín Fernández y el dúo teatral Marina Fermani y Gonzalo Calderón. Lo que se hace es proponer una actividad educativa en torno al amor por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente para los chicos. Que vengan a las escuelas a las funciones y puedan a la vez tener un contenido y entretenerse. Este año el programa educativo cuenta con dos sedes en la Casa de la Juventud y la sede del IPES también está disponible para nosotros. Aprovechamos para agradecer el lugar que nos han brindado y del 14 al 18 las diferentes escuelas pueden reservar sus lugares para asistir a las funciones. Por la mañana y por la tarde, cualquiera de nosotras dos, Gisela 1541-3666 y su correo electrónico es giselagomila.gmail.com Ahí nosotros le podremos ampliar más información para que puedan aprovechar todas estas actividades que les hemos comentado. ¿La oportunidad para anotarse es hasta el inicio del festival o previo? Sí, nosotros intentamos que esta semana previa recibir todas las diferentes llamadas, las diferentes reservas para poder coordinar bien todos los cupos que contamos porque si bien es una capacidad amplia, también a la vez es limitada. Por suerte todos los años concurren muchísimos chicos, el año pasado hemos tenido alrededor de 800 chicos y así cada una de las ediciones. Por suerte es muy convocante, así que les pedimos que con anticipación reserven, pero por supuesto que vamos a estar atendiendo todos los llamados inclusive durante esa semana. Nos estamos despidiendo, pero algo para tener en cuenta. La farmacia de turno en el día de mañana es Usuay ubicada en Juanit 540 y su teléfono es el 431043. El pronóstico del tiempo, máxima 8 grados, mínima 5 grados centígrados, nubosidad variable. Así se presenta la jornada y con vientos leves a moderados del sector norte. Recuerde, 8 grados máxima, 5 de mínima. Será hasta mañana a la hora 20, pero recuerde a medianoche el resumen. Gracias por su compañía. Gracias. 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 Gracias.